Amo, 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 OPBOYS Ari Mendy, no quiero Ari Mendy en mi equipo Ese, mándenlo para su casa, Cotace Nos venimos ahora todos a esta pista, vamos a hacer un concurso de mates muy rápido Si se puede presentar quien quiera, vamos a usarlo para descansar el resto, ¿vale? Después iremos con el 4 contra 4 Soy el más joven aquí, creo que puedo ser el que mejor mates hace en partido Ya que puedo correr el contraataque, botar y además tirar Y creo que es una manera muy creativa de poder hacer los mates Y creo que la gente no se espera que la posición de Dunker Que esté cubierta por un chico de 1.80m Y creo que puedo dar bastante espectáculo Nadie salta más que yo, a un pie ni a dos pies No pasa Queremos más de exótico, más de fuera de liga, que esté cansado, pero hazme el esfuerzo para después de descansar tranquilo. ¿Qué es esto? ¡No, no! ¡Venga! ¡Venga, vájame! ¡Venga, vájame la puta! Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Me da igual romperme una rodilla que romperme el hombro que romperme igual. Amo el balonceto y es lo que hago a diario. Estoy acostumbrado a jugar en la calle la verdad y como ves, tirando al suelo de uno de mis problemas más pequeños es el balonceto la verdad. Ha estado muy guapo, pero el 1 contra 2 está guay, el 4 está guay, pero el 4 es como se va a jugar. El ritmo aquí para mí es muy importante y para los scouts también. Entonces, salió a los equipos y preparamos el tema del bravo. Suscribirte al Ahaio! Un salió a los auberrares! ¡No ridas el que se va a llevar! ¡Sí,onton! ¡No es翻 younger! ¡No es présentación Doom! ¡No eres un peCO! ¡No es decorating con laация amada... Quinta es Keita, un duro Pero no habla mucho, de tapas soltas Y hay que darle saco de piña para que pueda correr ¿Y Emilio? Emilio no va a hablar de él No corre conmigo No hay comentario para él Soy un ganador Soy un ganador y lo llevo en la sangre Quiero decir, si puedes preguntar a quien quieras Que a mí no se me conoce por características de tirador Soy un jugador que lo da todo en pista y soy todo corazón No podría decir a quien no me gustaría tener Porque tenga quien tenga, lo voy a convertir en un perro Porque eso es lo que soy ¡Suscríbete al canal! Peso 104 kilos, estoy fuerte Voy al gimnasio Penetro, corro Por desgracia Soy calvo Como dice Giannis No puedes tener todo El calvito yo creo que no lo tendría Porque juego poco con él y no la pasa Ya El tío bueno Pero no la pasa Nego지만 ¡Suscríbete al canal!!! Y, jrescazo El tío bueno 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 Subtít приб fare Un tío bueno Pedrón Ok Tu Buenas Guadar Fni ¡Gracias! De mis compañeros de posición, considero que hay bastante nivel, pero no tiene nada que hacer contra Papa Emi, contra Slim Shady, yo me han puesto apodo. Yo lo siento por Freddy, por Keita, por Paul. Nadie se va a acordar de ellos mañana. ¡Gracias! Bueno, creo que soy la mejor posición para la base porque yo siento que tengo todas las dificultades que hacen falta. Tengo el chipeo, como decimos nosotros. Tengo el salteo, tengo el juego que hace falta en ese equipo. ¡Gracias! 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 por mi versatilidad, ya que puedo jugar en cualquier posición, del 1 al 5 y en defensa también. Mi versatilidad ofensiva también en cuanto a mates, triples y lo que sea. Y también mi versatilidad personal, por así decirlo, ya que me crié jugando en la calle, juego todos los días en la calle y también a la vez en jugar 5 para 5 y juego organizado en federación. ¡Gracias! ¡Fuera pairs! ¡Fueraают! ¡Fuera hasta la noche! ¡Venga ya! ¡Venga ya, Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya, André! Me lo he currado, creo que lo he demostrado también, tanto dentro como fuera de la cancha animando, dentro del campo dando lo que hace falta, un poquito de show y sobre todo haciéndolo también. ¡Suscríbete! ¡El shooter! Bueno familia, hasta aquí el draft de Bowlers 2023. Hoy lógicamente no daremos a los seis seleccionados, sino que eso va a ser en el siguiente episodio, en una gala, en un plató de televisión, donde contaremos con esos seis ganadores seleccionados para el equipo de Bowlers. Sobre todo, agradeceros a los 28 que estáis aquí. Un abrazo para vosotros, por favor. Para mí, o sea, teneros aquí y que hayáis formado parte del primer draft de Bowlers porque os prometo que es el primero de muchos, que habrá más temporadas. Los que no entréis en el equipo de Bowlers, dejaros muy claro que no solo hay más ciudades, está Zaragoza, está Valencia, está Girona, está Madrid, estarán más ciudades, habrá más temporadas. Entonces os esperaré ahí, espero que sigáis trabajando, que estudiéis cómo se ha jugado y qué es lo mejor para entrar a Bowlers. Y nada más, agradecer también a todo el mundo que os ha acompañado, que la verdad que ha sido, yo creo, yo creo que uno de los mejores eventos de baloncesto que se ha hecho en España, yo creo que no me equivoco. A todo el equipo, a todo el equipo de producción, que ya veréis el resultado, pero va a ser una absoluta bomba. Lo que hemos dicho, cuando salgan los contenidos desde Bowlers, podréis subir todo lo que queráis de contenidos, al revés, os animo a que subáis un montón de cosas. Gracias, producción, a todos los scouts también que os han estado mirando hoy. Van a aceptar sobornos por vuestra parte. Y nada más, de verdad, yo no sé mucho más que decir, agradecerlo a todo el mundo también que lo está viendo desde casa, a todo el mundo que se presentó en su momento, a las marcas que van a hacer posible esto, Granini está confirmada, y esperemos que lleguen muchas más. Y nada más, next up, la gala, donde elegimos. Yo creo, yo creo que esto tiene que acabar con un grito muy fuerte de Bowlers todos juntos. ¡Ven, tres, tres, dos, tres, goles!